Albacete está clavado en el mapa lírico nacional. La Asociación de Amigos de la Ópera presenta un año más el concurso nacional de canto Ciudad de Albacete. Vivimos la pasión por la ópera en nuestra ciudad para transmitir al público de Albacete el placer que proporciona disfrutar de unas voces prodigiosas y de unos espectáculos impresionantes. Serán los días 24, 25 y 26 de noviembre. Jóvenes cantantes que encuentran en Albacete un escenario donde mostrar su talento y comenzar una carrera profesional, un certamen que nacía en 2018 y que ha crecido de forma exponencial. Es decir, distintas nacionalidades, alto nivel artístico, gran juventud de los participantes, en definitiva exigencia del jurado y quiero agradecer al jurado también su aportación que cada año hace un gran trabajo. Mi pasión, mi ilusión en ese momento, y lo repetí muchas veces, es que el nombre de Albacete iba a ir vinculado a los que triunfaran y en su currículum tuvieran la delicadeza de decir yo obtuve un premio en la ciudad de Albacete. Premio Ciudad de Albacete. Con lo cual íbamos a ganar en prestigio y en algo que no se tenía aquí, que era una base en la que apoyarnos para hablar de ópera, de lírica. Pasión por la ópera ligada ya a la ciudad de Albacete que tiene sus frutos. De este certamen sale la primera producción operística de la ciudad, Don Giovanni, con los cantantes seleccionados en la anterior edición. Pedimos a compañías de ópera que contraten gente que sale de este concurso. Nos hemos decidido, claro, son cinco años este, pero ya son cuatro años de experiencia, a hacer la primera producción de ópera en Albacete completa. Esto va a ser ahora, antes del concurso. Claro, tarda un año después del concurso, pero el 15 y el 16 de junio, ya aprovecho, para decirle a todo el mundo que venga a ver Don Giovanni. Quinto concurso nacional de canto Ciudad de Albacete en el Teatro Circo, en busca ya de nuevas voces.